Hola, aquí estamos con Sara haciéndole el tratamiento después de su cirugía para ayudarla a recuperarse. Este tratamiento se llama Thermis Smooth y lo que hace es radiofrecuencia y es calor básicamente para ayudar a disolver todo lo que es la cicatriz, la inflamación, ayuda a que la piel pegue más bonito y quede su piel bien tonificada después de que le quitan el volumen. Eso ayuda con bastantes cosas, de nuevo, inflamación, dolor, moretones, a que pegue la piel y a que se le quite toda la cicatriz, la fibrosis que queda después de una liposucción. Una de las preguntas más comunes que los pacientes nos hacen es, ¿qué tan pronto podemos empezar con estos tratamientos después de una liposucción? Es recomendable empezar usualmente, después de que dejen de drenar, puede ser una semana, dos semanas después, es cuando tienen el mayor beneficio, especialmente para la inflamación y el dolor.